Hola familia, estamos viviendo unos momentos diferentes, unos momentos donde la vida nos está poniendo en unas circunstancias donde nos pide fortaleza emocional y psicológica. Como profesora de la Universidad CEU me gustaría recomendaros unas pautas para poder convivir este tiempo en familia con la mayor serenidad y bienestar posible. Es cierto que nos tenemos que acomodar a unas circunstancias diferentes, el teletrabajo en casa de los adultos, las tareas de nuestros hijos, los espacios en la casa, los momentos. Algunos de vosotros me habéis preguntado si es bueno que tenga una organización y un horario en vuestra casa. Sí que somos conscientes que es importante que tengamos unas rutinas y unos horarios, sobre todo a la hora de levantarnos, a la hora del desayuno, a la hora de hacer ciertos descansos en las comidas y a la hora de acostarnos. Porque todo eso nos va a ayudar, tanto a nuestros adultos como a nuestros hijos, a tener una organización diaria. Pero sí que me gustaría pediros que eso no eclipse los momentos de familia, de conversación, de risas, de juegos, de volver a ser niños todos. Ahora es un momento donde es importante que nos cuidemos emocional y psicológicamente, para que podamos salir de esta situación con mucha más fuerza y fortaleza. Y el día que podamos salir a la calle, seamos mucho más humanos y mucho más personas. Por eso sí que me gustaría aconsejaros que nos desconectemos ciertos momentos del día de las pantallas, de la televisión, de las noticias. Es cierto que estamos en un momento donde queremos ser conscientes, ¿verdad?, de lo que está pasando. Pero si nos rodeamos constantemente de esa información, nos podemos llenar de muchos más miedos e incertidumbres. Y es un momento para crear lazos de familia. Recordaba estos días, por ejemplo, con mi pareja, aquellas conversaciones que teníamos en familia con nuestros padres, con nuestros abuelos, ¿verdad?, que algunas de ellas ya no las habían contado más de una vez, pero tenían algo de mágico, parecía que sonaban diferente, que incluso tenían otra melodía, que nos hacían hasta sonreír con las primeras palabras de esas conversaciones, donde a través de las mismas podíamos diluir la fuerza, incluso la fortaleza que han tenido nuestros mayores en nuestra sociedad. Hoy nos toca a nosotros ser ejemplo para cuidar de ellos. Y eso también es algo bonito, que podamos trasladar a nuestros niños y a nuestros hijos, y que podamos hacer algo juntos para reconducir esa fortaleza. Aprovechemos esos momentos juntos de conversaciones, donde también puedan salir los miedos, donde puedan salir los enfados, donde puedan salir las alegrías, porque todo eso forma parte de nuestra vida. Aprovechemos esos momentos para conocernos más, para conocer más a nuestros hijos, para conocer más a nuestra pareja, para conocer más incluso a nuestros padres, aunque sea telefónicamente los que no lo tengamos cerca. Todos esos momentos nos harán ser más fuertes y sentirnos que estamos en familia. Por tanto, recordar, dedicar tiempos del día a desconectarnos de las pantallas y a conectarnos con nuestro ser persona. Ahora la vida nos está pidiendo que nos abracemos, que abracemos nuestro interior. Y pronto, muy pronto, nos podremos abrazar todos.